El tema más precisamente en esta última sesión. Laurence Tubiana, la conocen muchos de ustedes, que se ocupa de la Fundación Europea para el Clima, y entonces antes ya se ocupaba de temas del clima, le doy la palabra. Muchas gracias, es un gran honor para mí estar aquí, y sobre todo, como lo han dicho ustedes, es sumamente importante que todos los actores estén implicados y participen para mejorar estos aspectos, para ser inclusivos y mejorarlo todo para el conjunto de la sociedad. Si no participan todos, no va a suceder. Ha sido muy interesante examinar cómo podemos lograr esa transición justa, cómo hacer que haya un resultado equitativo. Pero también tenemos que prever unos procesos y procedimientos que sean justos. Yo creo que los responsables políticos y de gobiernos a veces, bueno, yo misma he formado parte de un gobierno y sé que estamos a veces alejados o demasiado alejados de lo que pide la sociedad. Y yo creo que justamente es importante transferir parte de esa autoridad para que funcione. Ahora, es verdad que ha habido muchas innovaciones en la sociedad y en la política para hacer que haya más personas implicadas en la toma de decisiones políticas. Por ejemplo, tenemos una comisión encargada del debate público en Francia y eso se da en muchos países del mundo entero para intentar demostrar justamente cuáles son las medidas que se han de adoptar. A mi modo de ver, esa inclusión no ha de ser vista por los responsables políticos como una amenaza. Todo lo contrario, es fundamental para la democracia y para colmar el déficit democrático que existe. Tenemos que resolver ese problema de la polarización política. El tema del clima no debería ser uno de los temas en los que el enfrentamiento político se enmarque. Hay personas que a veces, a pesar de que tengan una visión política opuesta, pueden encontrar un terreno común y el clima es uno de esos terrenos en que sí es posible acercar las posturas políticas. En muchas sociedades, en muchos países, se habla de la transición medioambiental y de la ecología y son para algunos factores de discrepancia, pero para otros factores que aunan los esfuerzos de todos. Un ejemplo, el acuerdo español para la transición justa, lo que ha logrado para las regiones mineras, es algo realmente novedoso y el procedimiento mismo seguido para lograr ese objetivo ha sido algo muy innovador. Era importante explicarle a la sociedad por qué se tenían que cerrar esas minas y qué apoyo se iba a brindar para que el acuerdo pudiera ser seguido y aceptado por la población. Por cierto, ese fue un enfoque realmente exitoso y con eso se logró el acuerdo para una transición justo y es lo que está llevando a cabo el gobierno socialista actual y ha llevado a una actuación a nivel de alcaldías y ayuntamientos. En Polonia, no solo hay empresas que han emprendido la aventura de la descarbonización, sino que además no solo hacen intervenir las organizaciones locales de mineros y las colectividades locales, sino que también los mineros mismos están implicados. Y esto, por cierto, la persona que estaba encargada de esa iniciativa nos dijo que se trataba de una experiencia social y de eso se trata. Esta transición de que estamos hablando es un fenómeno que nos obliga a inventar soluciones y siendo optimistas. Yo estoy convencida de que las políticas climáticas pueden contribuir a esta evolución si las encaramos con una política de redistribución y si nos apoyamos en el diálogo social. Eso requiere de recursos financieros y distintas capacidades. Eso requiere también de grandes conocimientos, de inversiones en el capital humano, de distintas alianzas que se tienen que construir para esa transición justa, conectando a la sociedad con las empresas, como ha sido el ejemplo dado por España o el ejemplo dado por Polonia. Es lo imprescindible para lograr la transición justa. Pues de eso se trata, con los planes de transición justa. El elemento social tiene que estar muy presente. Y de esto vamos a hablar para ganar tiempo. Les voy a decir a nuestros ordenadores principales que no superen los cinco minutos habituales. Aquí tenemos a alguien de la Comisión Presidencial sobre Neutralidad, Carbono y Crecimiento Verde de Corea. Le doy la palabra. Muchas gracias, señora Presidenta. Yo soy presidente de esa Comisión Presidencial sobre la Neutralidad, Carbono y Crecimiento Verde. Hay 22 ministerios en Corea y son todos miembros de nuestra Comisión, cuyo objetivo es llevar a cabo la coordinación interministerial necesaria para hacer intervenir todos los temas que afectan a los distintos actores. Para describir el caso coreano, tengo que empezar agradeciendo a Fatih Birol y a la agencia por esta iniciativa tan maravillosa que han emprendido. Desde la Cumbre de Copenhagen en el 2009, he estado presente en todas las COPs, todas las conferencias de las partes. Y a lo largo de los años, he podido preguntarme quiénes son justamente las partes, las famosas partes. Pues en Derecho Internacional se trata de los Estados-Naciones. Pero saben ustedes, obviamente, que los Estados-Naciones no están diseñados para poder encarar los temas tales como el cambio climático, que son de una índole distinta y que superan lo nacional. Por ello, es importante justamente ver a las poblaciones como partes de esa evolución. Por eso el diálogo social es fundamental. Saben ustedes, sin duda, que en Corea consumimos mucha energía, puesto que somos un país industrializado, altamente industrializado, debería decir, con lo cual el consumo energético es muy elevado. Si lo comparamos con otros Estados-Miembros de la AIE. Por eso es bastante difícil para Corea prever esos aspectos de consumo y de energía, producción energética limpios, verdes. Pero estamos desplegando todos los esfuerzos posibles para lograr esa transición. El año pasado, en Corea, se estimó que las emisiones de gases de efecto invernadero se redujeron en un 4,8%. Y bueno, esto es algo que podíamos recalcar. El principio de neutralidad tecnológica es importante para nosotros. El año pasado también hemos podido disminuir el recurso a los combustibles fósiles porque hemos cambiado el modelo de generación eléctrica y esto también ha redundado en beneficio del país. Pero sabemos que no es bastante, sin embargo. Tenemos que ir mucho más allá. Tenemos que tener un enfoque mucho más global. Por ello, hace unas semanas, nos reunimos con la Comisión de Servicios Financieros para acelerar los sistemas de financiación verde. Que significa que va a haber 400 millones de dólares estadounidenses que van a ser dedicados a esto de aquí al año 2030. Claro que lo que vamos a trabajar en prioridad son los superconductores y las soluciones climáticas más limpias que tienen que ser adoptadas por distintas empresas. Lo que queremos es lograr un enfoque centrado en las personas. Y para lograr eso, tenemos que ir más allá aún. Por ejemplo, hace dos años, nuestro gobierno introdujo el sistema cero emisiones o de neutralidad carbono. Esto era para hacer todo lo posible para que la gente adoptara esa política, esa visión. Si pueden no utilizar una botella plástica, mejor. Si pueden dejar su automóvil y utilizar el transporte público, mejor. Y esto ha contribuido muchísimo a la adopción justamente de medidas que van en el sentido del cero emisiones. Es una campaña que ha sido muy exitosa. Ahora, es verdad que hace ya muchos años habíamos adoptado una serie de medidas verdes para fomentar el consumo verde. Eran medidas incitativas con una tarjeta verde, una cuenta ecológica, si quieren. Y hay más de 20 millones de cuentas de esa índole. Y el ingreso generado por eso llega a 5 mil millones de dólares estadounidenses. Se trata de un nuevo modelo, un modelo, un sistema que estamos también introduciendo para lograr esta neutralidad. Es importante para hacer participar a todos a esta evolución. Bueno, ya sé que tengo que cerrar. Lo único que quiero recalcar todavía es que la educación es fundamental. Si queremos un enfoque realmente centrado en las personas, hay que dedicarle una atención especial a estos aspectos en la educación. Yo puedo decirles que tras lo que hemos realizado en el ámbito educativo hace 10 años, ahora tenemos unos 200 líderes que están dotados de las capacidades necesarias. con lo cual esto se tiene que integrar en una alianza estratégica con ese objetivo. Hemos lanzado también una escuela verdadera para mejorar el poder de la solidaridad, que es importante a escala mundial, a escala planetaria. sería importante disponer de una escuela universitaria en cada uno de los países y fomentar entonces un enfoque centrado en la persona en el mundo entero. Gracias. Son iniciativas innovadoras y fantásticas. Seguramente habrá interés y ya se acercarán con usted. Discúlpeme que haya tenido que interrumpir su intervención. Yo no sé por qué acepté moderar una sesión, porque es terrible tener que interrumpir a las personas. Escuchemos a Landry Parker, directora de Estrategia y Gobernanza de la Corea de Mocahuac en Canadá. Gracias, señora moderadora. Quisiera primero que nada resaltar que hacer un reconocimiento a los pueblos indígenas que fueron los pioneros en nuestros territorios. En esta transición será su liderazgo, su conocimiento, un elemento crucial en esta travesía. En esta transición, entender los principios básicos de la energía, es decir, cómo se produce, cómo se consume y el impacto en el planeta, es esencial. Igualmente, entender a la naturaleza y la función que tenemos en el mundo es esencial, específicamente para los pueblos originarios y nuestras comunidades, para que puedan participar en esta transición hacia la energía limpia de una manera significativa. Y no me dirijo a ustedes desde el punto de vista académico, sino de la creación de iniciativas creativas y todas esas iniciativas que nos afectarán. Me refiero a realmente crear un puente y para ello tendremos que hacer distintos tipos de inversiones entre el conocimiento y la acción que develen los mitos de las transiciones e integren el conocimiento y los saberes indígenas y que asimismo resalte la función que tienen las personas y las comunidades en un proceso como este. Sin embargo, no estamos hablando de difundir conocimiento nada más, sino hacer que este conocimiento tenga su valor, es decir, que se adapten los planes de estudio a los contextos culturales y que ayuden a que los procesos educativos sean más relevantes y tengan más efecto. Cuando las personas se sientan vistas y se hagan partícipes de este nuevo sistema, van a poder hacer que los proyectos despunten. Es necesario que las aplicaciones que se decidan se incorporen en la realidad de las personas. Tener un nuevo sentido de pertenencia y de comunidad, específicamente quienes viven en las comunidades indígenas. Vean que la cultura y el entorno se refleja en lo que se les enseña. Esa información será retenida y será información que perdure. Pero la participación no se detiene en los linderos de la educación. Tendremos que concentrarnos también en vías accionables para que las comunidades indígenas sean parte de esta transición. También es necesario que se creen iniciativas visibles y tangibles para las comunidades indígenas. Y para ello se requiere una reconciliación. Es importante que en el codiseño de estas vías que se están tomando, participen las comunidades indígenas y se les haga partícipes. Y con esto me refiero a tener programas de capacitación en cuya planeación hayan sido participes los pueblos indígenas para que puedan recibir esa información y hacer la suya. Y es decir, que participen en los diálogos relacionados a la transición energética. Hablamos de estas iniciativas a nivel teórico, pero para que sean realistas tendremos que hacer ajustes para que motiven a los pueblos indígenas en su participación. Para poder hacer políticas públicas que tengan todos estos elementos, tendrán que hacer partícipes a las comunidades indígenas. Tendrían que ser co-creadoras de estas comunidades. Es necesario crear entornos propicios en donde las voces indígenas sean escuchadas y que se tomen en cuenta sus aportes para que las responsabilidades también sean compartidas. La co-creación significa tener una participación continua y hacer ajustes sobre la marcha. Es necesario que nuestras estrategias vayan evolucionando a partir de lo que las comunidades aporten. Esta visión inclusiva no es nada más lo correcto, sino lo más inteligente. Conforme vayamos avanzando, quisiera recordarles que la diversidad y la inclusión no son palabras de moda. Son conceptos que aportan fortaleza, innovación y resiliencia. Estos valores son esenciales, ya que estamos haciendo esfuerzos para crear sistemas energéticos que sean justos, sustentables y benéficos para todas las personas y que abran las puertas a la comunidad en su conjunto. En esta transición energética no es nada más un imperativo moral, sino es prácticamente necesario hacer partícipes a los pueblos indígenas. Los pueblos originarios acarrean beneficios, ya que tienen siglos de conocimiento y entendimiento de la gestión de recursos de manera sustentable, lo que podría mejorar nuestras perspectivas a hacer que esta transición sea limpia y perdurable. Este intercambio tendría que ser dinámico para que todas las voces no nada más escuchen, sino que también sea empoderada esa voz. En este proceso de construir este sistema, abramos vías de comunicación y de colaboración para que se sienta la persona que participe orgullosa, ya que estos logros serán compartidos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Landry Parker. Nos ha, en breves términos, dado un curso básico de cómo atender la cuestión indígena. Realmente no sé por qué la manera de actuar sigue esos pasos que con tanto detenimiento nos ha explicado. Vamos a escuchar a Michael Cermy, el prefecto principal del Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Integral del Vaticano. Bueno, gracias, señora moderadora. Bien, se le está acabando el tiempo al cambio climático. Para atenderlo de la manera más eficiente, los avances tecnológicos no son suficientes. Necesitamos una perspectiva que ponga al centro a la persona en donde participen de manera activa las comunidades y la sociedad civil. Dicha participación tendría que integrarse en la construcción rápida, una transición energética justa y equitativa para que tengamos un sistema neutro en carbono. Esta visión que pone a la persona al centro tiene el potencial de acelerar la transición y alejarla del uso de los combustibles fósiles. El espíritu del diálogo social tendría que estar al centro de la transición, que no deje de lado a ninguna persona. La consulta a las comunidades en este camino hacia la transición es una base del diálogo social básico que se requiere para enfrentar temas difíciles que tienen que ver con la energía y que se puedan enfrentar en conjunto. A pesar de que gobiernos han hecho consultas con comunidades, seguirá siendo crucial hacer que la participación se transforme en un proceso de empoderamiento, es decir, que las comunidades y la sociedad civil estén al centro de la toma de decisiones y la implementación de las políticas públicas. Para lograrlo, los gobiernos tendrían que desarrollar planes de desarrollo estratégicos para una transición estratégica y centrada en la persona. Los comités nacionales igualmente son importantes para que los movimientos de la sociedad civil y el sector privado puedan caminar de la mano a partir del diálogo social y en la búsqueda de soluciones en conjunto. Una visión de este tipo tendría que hacer partícipe a todas las personas, tanto en la producción energética como en el consumo de la misma. No es suficiente concentrarse en cómo se produce la energía y los problemas relacionados y se ignore el problema de un consumo energético en exceso. Para que las personas puedan participar en el consumo de energía, se requieren plataformas para intercambiar ideas a todos los niveles, en donde también participen académicos, expertos, líderes de la industria y comunidades de base e indígenas. Es necesario repensar el paradigma que el Papa Francisco en el laudato, que definió en el laudato, en donde no se puede producir la energía sin límites, sin considerar el impacto negativo que un proceso como este pueda tener. Los países más acaudalados tienen que ser más escuetos en el uso de la energía, tendrían que ahorrar más y esto acarrea cambios en los modelos de producción y de consumo. Y para ello se requerirá también hacer una inversión en la educación para que de esta manera haya nuevos patrones que orillen a la sustentabilidad a partir del cuidado, la fraternidad y la cooperación entre seres humanos y que además se fortalezcan esos lazos que hay entre el ser humano y el ambiente, que tendrían que reflejar el amor de Dios, de quien nos creó y a donde regresaremos. Señora moderadora, abordemos los temas en donde se extraen los minerales críticos para crear baterías, vehículos eléctricos y paneles fotovoltaicos. En África y en otras regiones, la extracción de minerales críticos se ha visto acompañada de guerra, desplazamientos, daños ambientales, trabajo infantil y despojos. La globalización de la indiferencia ha hecho que el mundo se haga de la vista gorda a infinidad de problemáticas. Para ello, los líderes, gobiernos y organizaciones de la sociedad civil ubicados en el punto de extracción de los minerales críticos tendrían que atender las cuestiones de derechos humanos y el impacto ambiental en la cadena de valor de los minerales críticos. Todas estas entidades tendrían que poner atención a la protección ecológica, la transparencia y los derechos humanos presentes en toda la cadena de suministro de los minerales críticos. La comunidad mundial no ha atendido la pobreza en los países en vías de desarrollo. Hasta 2.300 millones de personas en el mundo siguen utilizando para cocinar combustibles y 375 millones no tienen acceso a la electricidad. Las energías descentralizadas podrían ofrecer oportunidades sustanciales para que las comunidades participen de manera contundente en la construcción de sistemas energéticos distintos. Los sistemas energéticos emergentes para que existan, primero tenemos que tener democracia energética. Por lo tanto, tenemos que repensar la arquitectura de la gobernanza energética. Esta postura que pone al centro de la persona tendría que ajustar la gobernanza en el cambio climático a partir de un multilateralismo desde las bases, como propuso en el Laudate Deum el Papa Francisco. Un multilateralismo que no esté controlado por los países más poderosos que les interesen sus intereses económicos, sino que obren por el bien común. La crisis causada por la Segunda Guerra Mundial inspiró a los líderes de entonces a crear un nuevo modelo de gobernanza y un sistema financiero que atendiese la crisis que vivieron en su momento. Enfrentar las distintas crisis que vivimos hoy, para ello instamos a los líderes del mundo que emulen el valor y la visión que tuvieron los líderes de 1945 y que definan con una nueva manera de gobernar que sea efectiva para atender las distintas crisis de hoy por hoy y que se genere un tipo de globalización, pero de la esperanza. Muchas gracias por vincular la globalización con la gobernanza energética y la extracción minera y cómo es que los sistemas afectan a las comunidades locales. Es realmente lo que necesitamos tener en mente. Le vamos a pedir a Ringe Alash, miembro del Grupo de Jóvenes del ODS-7. ¿Dónde está? ¿Dónde está ella? Muchas gracias, señora moderadora. Buenas tardes a todos los presentes. En esta sesión nos preguntamos cómo podemos hacer partícipes a la ciudadanía en esta transición energética. Bien, Eduardo Ávila de Revolución Solar lo explicó de una manera muy sencilla el día de ayer. Para hacer partícipes a las personas hay que invitarles a participar. ¿Cómo hacemos partícipes a la ciudadanía? Y pues tenemos mucha suerte porque estamos aquí con la comisión y gracias a ella hemos trabajado en conjunto ya por varios años y en mi organización, el Grupo de Jóvenes del ODS-7 hemos trabajado en que participe la juventud en las energías sustentables desde el 2021. Tenemos un documento informativo al respecto de este tema y resumiré el contenido de las recomendaciones en tres puntos. En primer lugar, cuando se consulta a la juventud o se hacen acercamientos a la juventud, las entidades no tendrían que crear más grupos especializados. Deberían de aprovechar las organizaciones juveniles ya creadas y las plataformas tanto locales o regionales. En este caso, la institución que represento, Estudio Energy y Triple E, Younger y EM, hay muchos ejemplos. En cualquier tema que se enfrente, seguramente ya habrá organizaciones juveniles ya creadas. En segundo lugar, la co-creación con la juventud tendría que basarse en una agenda y en objetivos a partir del proyecto o la reunión que se haya propuesto y que se le dé seguimiento. La juventud no tendría que venir después, como mi colega de la comunidad de Canadá lo dijo, sino que se tienen que hacer diálogos previos y anticipados a las iniciativas y nos interesa saber qué sucede después. Si se presenta una iniciativa y no llega a implementarse, nos interesaría también saber por qué. En tercer lugar, hemos visto que en el ámbito energético se le ha puesto atención a la juventud, lo cual nos da mucho gusto. Nos da mucho gusto participar en sesiones como esta, en donde se hace énfasis en la participación significativa de la juventud. Sin embargo, nos interesaría estar en otras sesiones. Por supuesto, cuando la juventud participa en sesiones formales para que se enfatice la participación de la juventud, por supuesto, la consigna se dice, nada sobre nosotros y nosotros. Tenemos que participar, pero nos interesa que se nos tome en cuenta también en esas sesiones donde se toman decisiones de importancia, por lo menos que los resultados de nuestras sesiones se reflejen en los debates que se tienen en dichas sesiones, en las que se decide. Para resumir, nos interesa, por supuesto, la participación de la juventud y que las partes interesadas siempre estén presentes, que sea un elemento institucional y nos interesa que las decisiones igualmente se reflejen en los procesos en general. Estoy segura que muchos pensarán que la juventud somos idealistas y que queremos la perfección absoluta, pues estoy aquí para decirles que no esperamos perfección de ustedes en su manera de interactuar con la juventud y otras partes interesadas y otros actores. No queremos que sean perfectos, sino ejemplares. ¿A qué me refiero con ser ejemplares? Queremos que sean un ejemplo para los demás y que abran camino a participaciones significativas con otras comunidades en lo que respecta a la energía. Queremos que sean ejemplares, ya que un buen ejemplo podría errar, pero tal vez pueda llegar a que se pueda seguir un ejemplo mejorado. Muchas gracias. Una disciplina increíble para los representantes, así que eficiencia, eficiencia, perfecto. Cinco minutos puntualísimos. Gracias a este representante de los jóvenes y gracias por hacer hoy la voz de la juventud y recordarnos la importancia de que ustedes también sean partícipes de lo que estamos hablando aquí. Bueno, pues ya hemos acabado con las intervenciones previstas de los oradores principales y ahora llega el momento de abrir el debate. Claro que hay muchas personas que quieren tomar la palabra. Tengo a muchas personas que están aquí previstas. Gracias. Lo primero sería darles la palabra a Existión. Saben ustedes que hay muchos ámbitos en los cuales estamos poniendo el clima en la transición energética a primer nivel de las prioridades. Gracias, querida Laurence, y gracias por haber reanulado con esa iniciativa que nos permite seguir adelante y proseguir con lo que habíamos hecho en la comisión del 2021 que habíamos copresidido y en la que estaban muchos presentes, Danielson, entre otros. Ha habido luego participaciones a niveles ministeriales y esto ha contribuido a algunos de los anuncios que hemos oído hoy. Tenemos una serie de recomendaciones al respecto para disponer de unos métodos muy concretos también para aplicar estas recomendaciones. Ha habido muchos elementos recalcados hoy, pero una de las cosas que quiero recordar es que a la hora de concebir las políticas, como lo hemos debatido, la transición energética tiene un inmenso potencial de creación de empleos. Esto es fundamental ahora para los ministros de energía, tal como soy yo, tenemos que prever una distribución equitativa. Claro que no siempre es así, entonces tenemos que tener eso en la mente. Claro, está cuando se habla de la transición energética, hay muchos interlocutores alrededor de la mesa y los que toman las decisiones, en fin de cuentas, por lo menos en mi país, Dinamarca, son los que tienen la posibilidad de tomar las decisiones financieras. Con lo cual es importante tener un enfoque que utilicemos para todas las políticas, es decir, un enfoque que sea integrable a todas las otras políticas. Y ese enfoque verde, ese enfoque de la transición energética que tiene que incorporarse al conjunto de las políticas. Estamos trabajando en cómo difundir el conocimiento a ese respecto para que la acción climática se vea integrada a todos los niveles en los distintos ámbitos que se han evocado hoy. Ahora, en cuanto a inclusión, sobre todo inclusión de género, estamos en Dinamarca en fase de transformación del sector. Claro que cualquier transformación de un sector entero es difícil, pero aquí estamos emprendiendo una negociación tripartita con también los representantes del sector agrícola, con los representantes sindicales, para poder justamente luchar contra las emisiones de gases de efecto invernadero en la producción agrícola. Entonces, se está barajando las distintas buenas prácticas. Se tendrá más adelante que llevar a cabo una evaluación y eso lo presentaremos en la COP que se celebrará en Brasil. Gracias. Bueno, yo estaba empezando a hablar con el jefe economista de la OCDE sobre temas de este aspecto y yo creo que efectivamente es una experiencia la que usted ha escrito que es sumamente interesante a este respecto. Y sin duda, ahí tendría mucho que hacer suministro en Washington. Bueno, aquí tengo al señor Yassim de la República de Irak. Gracias. Yo soy el enviado clima de Irak y puedo decirles que Irak ha llegado muy tarde a todo lo relativo con el cambio climático, a pesar de que hubiéramos estado presentes en Río ya en aquel entonces. Pero el enfoque medioambiental ha sido importante de manera muy atrasada en nuestro país. Y estamos intentando acelerar las cosas ahora, haciéndolo muy en serio. Y creo que de aquí a unos cuatro años ya habremos realizado muchos avances. y nos importó mucho también el debate sobre la equidad y la justicia, equidad entre países. Y nos importó también, nos ha llamado la atención lo dicho por Senegal, con respecto a derechos humanos que se tienen que integrar, pero también una equidad entre comunidades y equidad de género. Ahora, mi experiencia me ha permitido hacer resalir la situación de comunidades que no están en una situación de equidad y las personas que son doblemente victimizadas son las mujeres y es el caso también de los refugiados y de las personas desplazadas en el interior de un país. Las mujeres son las más afectadas en ese contexto, las que han tenido que desplazarse, abandonando todo detrás de ellas. Y a este respecto tenemos que tener un enfoque compartido para tener como gran prioridad la protección de estas comunidades. Ya se ha dicho anteriormente y no quería decir lo mismo en la sesión sobre género, pero creo que es importante recordar la situación. Recordemos la iniciativa lanzada por la AIE sobre la cocción limpia. Es algo que es importante en África, pero en todas partes en realidad, allí donde hay sobre todo poblaciones indígenas, pero también allí donde hay refugiados. Se ha mencionado también la ayuda a este respecto del Programa Mundial de Alimentos y recordar que tenemos que tener ese proyecto global también para encarar la situación. Muchas gracias. Gracias. Ha sido un placer volver a encontrarme después de tantos años. Ministro de Ministro de Energía de Moldova, Víctor Parlykov. ¿Está aquí? Sí. Sí. Gracias. Antes que nada, decirles lo sorprendido que me he visto a la hora de ver la gran diversidad de temas que se evocan cuando hablamos de una gran temática, la transición energética o ecológica, y veo que hay tantísimos temas y subtemas que están incluidos. Y es lo mismo en distintos países. Ahora, no sé si lo que yo voy a evocar se puede constatar en otros países también. Estamos consolidando el apoyo que se puede dar a la transición ecológica o energética verde. Y esto está vinculado con lo que dijo la señora presidenta de decisión al principio, el hecho de que se trata de un proceso que tenemos que tener presente y que se basa en un concepto que es el de la democracia auténtica, genuina, una verdadera democracia. Para las democracias ya bien asentadas, lo que voy a decirles parecerá muy extraño, porque ya se lo dan por sentado. En cambio, para los países que están emprendiendo una democratización, se ve como algo muy lejano. Pero para nosotros, una democracia nueva, puedo decirles cómo nos sentimos afectados y cómo vemos que la democracia está vinculada con el tema de la transición. Consultar a la población para tener una verdadera política pública. Eso es fundamental. Ahora bien, los que van a decidir las políticas tienen que ser respaldados por sus mandantes, los que van a tomar las decisiones políticas, los líderes políticos tienen que basarse en la ley de la transparencia de las decisiones políticas, pero hacerlo realmente de manera genuina, porque si solo es una política de cosmética, no redundará en nada concreto ni en una verdadera democracia. Por eso es importante hacerlo como un proceso genuinamente democrático. Una verdadera democracia es realmente la receta, sin igual no, para que tengamos realmente un proceso consultativo en que todos sean partícipes de lo que se está decidiendo a nivel de energía o de transición energética, pero a otros niveles también. Eso para mí es el elemento clave para nuestro país. Otro tema que ha sido mencionado reiteradas veces esta tarde, que tiene que ver justamente con la democracia, es la educación. No se trata de tener una transición verde, sino que las transiciones son múltiples y eso es lo que hace que la situación sea tan sumamente compleja. Si no nos fundamentamos en una educación y si no tenemos un pensamiento crítico, una mirada crítica en la sociedad, la democracia tampoco va a bastar, porque si no acabaremos con soluciones de populismo y con decisiones insuficientes o incluso erróneas, porque estarán basadas en la ignorancia de la gente. Estos eran los elementos más importantes que quería recalcar y aquí acabo. Gracias. Muchas gracias y gracias sobre todo para recordar que es la verdadera democracia la que puede contribuir a este proceso y que es fundamental para la transición. Saben que a veces en el mundillo de la energía soñamos con ese elemento. Es fundamental. Gracias, señor ministro, por haberlo recordado. Bueno, ahora le doy la palabra a Modiguiro, secretario general de la Confederación Nacional de Trabajadores de Senegal. Muchas gracias, señora presidenta. Mi país, Senegal, lleva desde el año pasado comprometido con una serie de socios internacionales, Alemania, Canadá, Francia, Reino Unido y Unión Europea, para apoyar los esfuerzos con miras a lograr un acceso universal a la energía y consolidar el sistema eléctrico sobrio o escueto en el uso de las emisiones de carbono. Queríamos comunicar acerca de esta iniciativa para compartir nuestras dudas, nuestros temores también, pero también compartir los elementos positivos. Para nuestro país ha sido fundamental instaurar negociaciones. Ha sido fundamental exigir un diálogo social, inclusive, inclusivo, perdón, que pueda incluir a todos para lograr implementar los planes. Nosotros, sindicalistas, hemos privilegiado la acción en este periodo de transición energética. Acción, claro, está, la acción siempre conlleva ciertos riesgos, pero hay que asumirlos. Y es la situación hoy día, con tantos empleos que se están creando para lanzar nuevos productos en el sector de la energía, en el transporte, incluso en el sector de la producción eléctrica. Todo esto tiene que dar lugar a un enfoque global coordinado a nivel nacional. Por eso, hemos de insistir en crear un consejo nacional en el que están presentes las administraciones locales y territoriales, pero también representantes de ministros, representantes de empresas, representantes de la sociedad. Estas estructuras son las que pueden hacer hincapié en los elementos fundamentales para la transición y que pueden influir en el sentido adoptado por las políticas. Asimismo, en Senegal, también hemos lanzado desde el año 2021 una actividad en cooperación con la Fundación Friedrich Ebert. Es lo que hemos llamado la plataforma de los actores no estatales y trabajamos en un proyecto que se llama Planet. Es una plataforma muy bien situada a nivel nacional y que tiene distintos representantes a nivel local, también en varias regiones del país. La filosofía que va a orientar la actuación de esta plataforma es justamente la que se basa en la visión de la OIT y con una declaración justamente sobre la ecología estatal en Senegal que tiene que progresar mancononadamente con los representantes sindicales y de las empresas. Es una visión tripartita, pues. Señor secretario general, por favor, ¿puede acabar? Sí, sí, claro. Simplemente diré que lanzo un llamado para que la agencia pueda acompañar de este tipo de procesos a nivel internacional para que sea realmente un proceso que incluya a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario general. Creo que lo que ha sugerido usted de poder institucionalizar el diálogo es algo fundamental, sumamente importante. Y la Agencia Internacional de Energía ha fomentado esto con la visión que tenemos y sería realmente estupendo tener esa visión institucional a distintos niveles. Ahora le voy a dar la palabra a otro representante sindical, el representante de la ITUC, la Confederación Sindical para el Asia y el Pacífico, Félix Antony. Gracias, señora presidenta. Bueno, aquí estamos hablando de la transición energética limpia centrada en la persona. Eso tiene que apoyarse en el diálogo social que ha de encontrarse en el corazón mismo de todas las iniciativas que se toman en ese ámbito. Cuando hemos empezado a dialogar esta mañana, hemos recordado a todos que no puede darse una transición exitosa si no hay un diálogo social eficaz a todos los niveles. Y esto es un elemento esencial. Queremos lograr una transición justa y equitativa. ¿Qué significa eso? Recordemos que aquí estamos hablando de personas y de los medios de subsistencia de dichas personas. Y estamos hablando del trabajo, del empleo de todas esas personas. Y tenemos que recordar ese objetivo cuando hablamos de la transición. No se trata únicamente de hablar de trabajo decente y de transición justa como si fuera un lema. Es algo que no son palabras vacías, sino que tienen un contenido muy fuerte y muy impactante. Y cuando hablamos del trabajo decente, no se trata únicamente de una paga justa, sino también de los derechos de los trabajadores, de la libertad sindical, derecho de asociación, derecho de la negociación colectiva. Y todo lo que está consagrado por los convenios de la OIT. Todo esto son los elementos constitutivos de lo que es una transición justa. De esta manera podemos atender los efectos adversos de cualquiera transición. Por lo tanto, todos estos elementos hacen que el diálogo social sea crítico y esencial. De lo contrario, nada de lo que nos proponemos lo podremos lograr. Llevamos más de una década hablando del trabajo digno y aún así sigue siendo una batalla. Me parece que no se ha entendido cabalmente todavía qué es el trabajo digno. Me parece que es necesario hacer un esfuerzo genuino, ya que si lo que queremos es una transición justa y equitativa, ya sabemos cuáles son los elementos esenciales. Les pongo un ejemplo. Soy el único representante del sur del Pacífico, del continente del que vengo, específicamente en Fiji. Tenemos el Consejo Asesor, que es una entidad tripartita. Y como parte del diálogo social, nos aseguramos de que no nada más se interactúe con el Ministerio del Trabajo, sino con el Ministerio de Finanzas y otras ramas del gobierno que necesitan trabajar en conjunto para que de manera coordinada se den resultados. Porque lo que hemos enfrentado en un pasado es que el Ministerio de Finanzas no entiende qué le solicitamos cuando le hablamos de los convenios de la OIT, por muy convencidos que estén. Y el Ministerio del Trabajo no entiende que se requieren elementos financieros para lograr resultados en la temática que les proponemos. Es importante, por lo tanto, que cuando hablemos de un diálogo social, tengamos representación de otras ramas del gobierno, ya que trabajan de manera conjunta, de todas formas, para que los resultados sean tangibles. Gracias. Bien, para entender la participación de los actores que se requieren a nivel gobierno, hay que insistir en este tema, ya que si solamente una rama de gobierno está presente en nuestras actividades, por supuesto que no se verá reflejado en los resultados. Ahora vamos a escuchar a Nancy Mayhew, directora general de la Política Energética de Bélgica. Muchas gracias. Primero que nada, quisiera agradecer a la Agencia Internacional de la Energía por haber organizado esta reunión. Como Estado miembro, debo decirles que la agencia va a la cabeza de distintas temáticas y obviamente aquí tenemos otra muestra. En aras del tiempo, quisiera resaltar dos buenas prácticas que tienen que ver con la participación de la población que se han implementado en mi país y la participación de los y las ciudadanas en el desarrollo de nuestros planes climáticos y de energía. En el proceso de crear los planes de los que he hecho mención, hemos organizado mesas redondas en las que han participado distintos actores, el gobierno, industrias, ONGs, sindicatos, en donde se les dio la oportunidad a todos y cada uno de ellos de vertir ideas al respecto de lo que podría incorporarse en la política. Otra buena práctica es la participación ciudadana para atraer capital privado. Este es un esfuerzo que hemos implementado para poder tener el Mar del Norte, granjas eólicas. Entonces, el concepto de la participación ciudadana es uno de los conceptos elegibles para el proceso de contrataciones. En el Mar del Norte tenemos distintas zonas. En la convocatoria que se lanzó para licitar, tuvieron que desarrollar un plan de participación ciudadana para esta convocatoria en particular, para presentar su propuesta en la licitación. Y quisiera que la presidencia de la Unión Europea en el Consejo se celebrará el 3 de junio y se le dedicará una sesión específica a la participación ciudadana. Muchas gracias. Y, de nuevo, mucho de lo que su gobierno está haciendo en esto es realmente... Vemos que son ejemplares los esfuerzos que se han hecho en Bélgica. Muchas gracias. Nos queda poco tiempo, así es que trataré de combinar dos o tres intervenciones para que tengamos la oportunidad de escuchar al director ejecutivo. Buenas tardes, Fatih, para que nos dé las palabras de cierre. Pues, yo creo que, pues, si solamente tuviera tres en la lista, eso quiere decir que, pues, encararé a menos personas que tengan algo que decir por no haberles dejado hablar. Bueno, Josef Mitika Wanda, ¿en dónde está? Le vamos a dar la palabra. Aquí estoy, en este extremo. Buenas tardes, como Alianza de la Red de Justicia para el Clima Panafricana, trabajamos para tener acceso a la energía sustentable y creemos firmemente que en la transición energética es crucial tener una perspectiva centrada en la persona, especialmente en África a nivel mundial, ya que esta es una crisis que enfrentamos todos. El apoyo para la transición energética limpia es de gran importancia para que los decisores enfrenten la realidad. Los altos niveles de pobreza energética, la necesidad de reducir las emisiones, el ejercicio de la soberanía de las innumerables fuentes energéticas tratan de satisfacer intereses y estrategias. Para ello se requerirán estrategias como, por ejemplo, liderazgo fuerte para guiar esta transición con políticas claras y normativas que fomenten la inversión en tecnologías y acceso energético limpios. El acceso al capital será muy importante, como lo han dicho ya, ya que el financiamiento tendría que estar disponible para iniciativas público-privadas y comunitarias para que los proyectos de energía limpia puedan implementarse. Y para esto se podrían optar créditos que no sean onerosos y subvenciones, tanto para el sector público y privado. Quisiera hacer mención de los elementos que todavía no se han mencionado en esta mesa. La participación comunitaria igualmente tiene su lugar. Se ha repetido el concepto, pero quisiera enfatizar ya que la participación comunitaria es lo que marcará la diferencia. Los minerales críticos, el litio, el cobalto, el cobre, entre otros, abren una gran oportunidad y al mismo tiempo presentan retos para que la transición energética sea limpia, para que la industria de los paneles solares, los vehículos eléctricos y la energía eólica puedan prosperar. La inclusión de estos minerales agranda la posibilidad de tener desarrollo económico, más tecnología, innovación y tener más posibilidades de tener energías limpias. Señora moderadora, sé que no hay mucho tiempo, pero se nos ha hecho una pregunta. ¿Cómo podemos cambiar el curso de los debates? Hemos hablado del clima, se le ha dado atención a la energía y al vínculo de la sociedad civil, los sindicatos y el cambio climático. ¿Y cómo podemos atender esta temática? Bien, pues en África hay un gran debate relacionado a los recursos que nos han aprovechado. ¿Qué estamos haciendo? Estamos tratando de tomar una decisión al respecto de esta transición. ¿Quién se quedará afuera y quién no? En ese sentido, tendríamos que reconocer que la transición es inevitable. La transición justa es inevitable. Pero a lo que voy es, ¿cómo estamos haciendo esfuerzos para convencer a nuestros gobiernos? Ya conocemos qué pasó con el asbesto. Fue un mineral crítico en su momento. Si no podemos, en retrospectiva, analizar qué pasó con un mineral como este, es un mineral que en algún momento cayó en la obsolescencia. Entonces, si no cambiamos nosotros, la situación nos cambiará a nosotros. Así es que tendríamos que enfrentar la situación sin miedo. Ya sabemos que se irán empleos, ya sabemos que los medios de subsistencia se tienen que adaptar. Así es que esto es lo que estamos haciendo en África, tratar de decidir. Muchas gracias. Bien, sé que están haciendo una labor verdaderamente notable. Gracias por compartir estos tres puntos en este debate. Seguramente sus palabras tendrán mucho héroe. Eco. Queda un poco de tiempo. Haremos lo posible para escuchar a una persona más. Hanna Aviv, directora ejecutiva. Rana Aviv, de REN21. Y después tendremos las palabras de cierre. Rana, adelante. Muchas gracias por haber convocado a tantos actores tan diversos. Vengo del mundo de las redes, así es que nos da mucho gusto escuchar tantas perspectivas sentadas aquí en la mesa. Quisiera enfatizar, si queremos una transición justa y equitativa y tener el mayor impacto social, es necesario asegurarnos de que la transición sea un hecho. Estamos en una situación en la que en el 2023 ni siquiera la mitad de la capacidad instalada se había aprovechado. Tenemos una situación que tendríamos que tomar en cuenta. Esto quiere decir que no hay opción. y acelerar el paso entonces a la transición tampoco es opción. Ante esta realidad es importante que nos demos cuenta y lo hemos escuchado en las distintas sesiones de que este es un cambio social, pero al mismo tiempo estamos en un plano económico que es en una batalla que tendremos que librar. Y esto tendremos que ser convincentes. Y no nada más estamos hablando de las economías que dependen de los combustibles fósiles, sino que también tendríamos que tomar en cuenta el sector de consumo, distintos sectores económicos y el sistema mundial se ha construido a partir de los combustibles fósiles. Se hizo una referencia a la mundialización. Si analizamos los beneficios sociales, pues muchas veces se hablan de los beneficios locales, se habla de contenido local. Por lo tanto, hemos identificado los puntos álgidos. Para los gobiernos, quisiera decirles que vale la pena resaltar que las distintas voces son importantes, pero también hace falta tener las voces de ese silencio a voces de los subsidios a los combustibles fósiles. Ahora, habría que hablar de los puntos álgidos que habrá que enfrentar. Los aliados sociales, tenemos por un lado la velocidad, las alianzas, la centralización contra la mundialización e igualmente el valor ambiental y los costos sociales. Estos son elementos que nos orillan a analizar en esta situación qué es lo que nos importa, la transición energética y su aspecto social o cómo vamos a incorporar los beneficios sociales a nuestros sistemas y patrones sociales y económicos. Ahora, la integración es sumamente importante entre sectores a distintos niveles de gobierno. represento una voz multipartita y por lo tanto no importa tanto qué es lo que se implementa sino cómo. Es muy importante tener diálogos como este, por supuesto, pero es importante tener conversaciones difíciles para poder compartir nuestras perspectivas en el mayor nivel de honestidad que se pueda. Muchas gracias. Bien, vamos a escuchar a Luth Rion, secretario general de ITU. Muchas gracias, seré sumamente breve. Ya tomé la palabra esta mañana y saben que desde hace un año he dirigido a después de Sharon, la ITU-C, pero antes también fue líder sindical de sectores industriales y me tocó implementar el Acuerdo Verde en la Unión Europea y pues fomentamos nuestras iniciativas a partir del diálogo social. Y ya que pidieron ejemplos, les voy a poner algunos. El Acuerdo Verde afecta a 25 millones de trabajadores en las industrias extractivas en el sector automotriz. Quiero decirles que hubo incertidumbre y miedo. ¿Qué significó para mí esa transición? Por ejemplo, si yo trabajo en la construcción de motores de combustión interna si ya no se van a necesitar dichos motores como lo vivo o si trabajo en Bulgaria o en algún otro país que se va a ver afectado. Tuvimos que hacer partícipes a las personas de conocimiento técnico porque no nada más era una cifra de 25 millones de trabajos, sino que estamos hablando de los efectos que se iban a sentir en las comunidades, en los sectores. Así es que en esta transición será igualmente importante, como lo dijeron algunos de ustedes, que se sientan las personas afectadas partícipes y no nada más es una consulta y cito sus palabras, se necesita co-crear, este futuro tendrá que ser co-creado y co-diseñado. Lo mencionaron algunos de ustedes, el diálogo social representa un diálogo que conjunta a personas que hayan estado desde el principio para que esas soluciones vengan desde el inicio y cito a Chile, ese desfase tendrá que ir de la mano con una incorporación de nuevos combustibles y eso, pues, en el contexto europeo lo tenemos muy claro, quedó bien trazada la trayectoria y de ahí la importancia del diálogo social. Se habló de las habilidades, por supuesto, son básicas, necesitamos volver a capacitar a las personas, pero ¿qué quiere decir si ya no va a haber esos empleos que llenar? Esa reorganización tiene que estar planeada de la mano con la política de creación de habilidades, si no, será muy difícil ya que las personas que tenían un trabajo tendrán que buscar otro y volver a capacitarse. Regreso al tema del diálogo social, es sumamente importante que las personas sean co-creadoras de su futuro. Este trabajo lo hemos hecho en la ITUC y aquí la vicepresidencia de Brasil está aquí, Antonio Lisboa nos acompaña, estamos trabajando de la mano en este tema con las distintas representaciones de nuestro sindicato. Muchas gracias. Muchas gracias. Espero no haber ofendido a nadie. Debo decirles que disfruté mucho sus palabras, no nada más en esta sesión sino en otras sesiones también. Fue realmente sorprendente la experiencia porque la Agencia Internacional de la Energía se conoce por distintas iniciativas y ahora es una agencia que acumula elementos importantes para el diálogo social. Yo sabía que podrían hacer infinidad de proyectos así es que han dado un paso agigantado. Les agradezco por esta sesión. Tomé nota de algunas palabras clave, pertenencia, empoderamiento, participación, presencia de actores en las mesas de negociaciones, la necesidad de que los gobiernos se reorganicen y me impresionaron las voces sindicales y cómo es que el modelo ha afectado la salud, las condiciones laborales e igualmente el reto que ha sido tener condiciones dignas, trabajos dignos y una infraestructura digna igualmente. Bien, pues me ha dado mucho gusto ver que la transición tiene que estar aunada a una democracia hecha y derecha. Así es que ya que hemos pasado de un modelo extractivo basado en combustibles fósiles ahora con una transición hacia los minerales críticos, tendremos entonces una transición justa siempre y cuando se haga partícipe a todas las personas y pues qué orgullo doctor Fahid Birol por tener en este recinto tantas personas representadas, tantas opiniones diversas en esta sala. Muchas gracias. Muchas gracias profesora Turbiana, muchísimas gracias muchas gracias por esas palabras tan amables. Bueno, muchísimas gracias a todos por su participación en la cumbre de hoy. Hemos oído muchísimas cosas, no estamos tal vez de acuerdo para todos los temas, pero sí estamos de acuerdo en la necesidad de actuar y yo sé que en muchas cumbres, en muchas reuniones se celebran en muchas partes del mundo, pero es la primera vez que se celebra una cumbre con este formato en que están presentes representantes de los gobiernos, de los sindicatos, de la sociedad civil, que estén dialogando juntos y es un gran orgullo para mí el haber lanzado dicha iniciativa. Tengo algunos elementos que quiero recalcar de lo que ha sucedido hoy. para la primera sesión que celebramos nos centramos en el trabajo, el empleo, hablamos de la situación de empleo en las distintas regiones del mundo con 200 millones de personas afectadas y todo esto ha sido una discusión sumamente enriquecedora. nos damos cuenta de lo importante que es cuando hablamos de la transición energética verde, lo importante es recordar la voz de los sindicatos, de los trabajadores. Es fundamental que haya un verdadero diálogo social a la hora de decidir de las próximas etapas de una transición energética. Segundo tema, el del género. Cuando organicé la reunión yo había hablado de la equidad diciendo que la equidad era muy importante, equidad entre países, equidad también de género, igualdad de género, creo que ha sido un debate muy fructífero, se han presentado varios ejemplos de distintas regiones del mundo donde hay una grave discrepancia a nivel de género y de las medidas a tomar en cuanto a educación, formación, capacitación en distintas regiones del mundo, me complace mucho lo que se señaló a lo largo de esa sesión como medidas posibles o ya tomadas para colmar esa diferencia entre hombres y mujeres. Tercer tema o tercera sesión, más bien la que examinó las políticas que se tienen que diseñar para que los beneficios de la energía limpia se difundan en toda la población. Estimados colegas, aquí nos ocupamos de esto todos los días. Sabemos perfectamente que la transición energética no es algo que se dirige únicamente a las élites y que si queremos que haya una solución tenemos que alejarnos de lo demagógico, queremos que haya un futuro para todos. Para eso tenemos que diseñar las políticas para que esas políticas reúndan en beneficio de todos en la sociedad. De aquí a finales de mayo vamos a publicar un informe sobre la asequibilidad de la transición energética verde insistiendo en las medidas que han de tomar los gobiernos para apoyar esas políticas pero a distintos niveles políticas fiscales presupuestarias y de otro tipo para que todo esto relativo a la transición energética se haga en beneficio de todas las capas de la sociedad. Queríamos realmente hacer oír esa perspectiva y luego tuvimos una última sesión que es la que acaba de presidir la señora Tubiana recordando que necesitamos hacer que todos los grupos de la población participen en esa transición energética limpia participen de la toma de decisiones y de las acciones que se tenga que tomar para que esas acciones tengan el apoyo público necesario. Todo esto va a constituir un muy buen punto de partida. Como ya se ha mencionado esta mañana vamos a seguir adelante con este tipo de debates en el G20 también la presidenta Lula también podrá hacer que sigamos propiciando este tipo de medidas también vamos a anunciar esa comisión mundial que va a trabajar a ese nivel también esta comisión va a incluir a distintos representantes de tantos ámbitos gubernamentales no gubernamentales sociedad civil como lo ha dicho la señora Tubiana este esfuerzo tiene que ser un esfuerzo interinstitucional bueno saben ustedes que nuestra agencia aquí tiene varios pisos sin embargo la sala se está convirtiendo en una sala demasiado pequeña para todos nosotros cuando somos tan numerosos ahora hay algo que estamos descubriendo justamente no siempre acudimos a reuniones de este tipo pero lo que sí podemos recordar es la importancia de hacer escuchar la voz de los trabajadores de los sindicatos para que puedan contribuir y formar parte de la toma de decisiones y no solo los gobiernos esto es algo que tenemos que recalcar y para concluir quiero también agradecer a todos pero en especial a Sharon Sharon muchísimas gracias por tu liderazgo hace ya muchos años que hemos estado trabajando juntos y yo he aprendido muchísimo a tu lado y seguiremos cooperando sin duda alguna dentro de pocos minutos vamos a volver a ver a la señora Hidalgo la alcaldesa de París que nos acoge y nos invita para una recepción que vamos a estar en la alcaldía con todos los representantes que vienen de tantas regiones del mundo quiero recordarles también que yo empecé a encabezar la AIE en el 2015 y la verdad he de confesar que no tenía una experiencia inmensa a nivel de administración yo aquí había trabajado ya como economista principal había otras personas con las cuales había trabajado y la verdad a nivel de administración lo que tenía como experiencia en la de equipo de fútbol así que ya ven pero una de las primeras decisiones que tomé fue la de contratar la persona adecuada era Brian lo contraté yo y realmente fue la persona adecuada podemos felicitarlo Muchísimas gracias a todos ustedes y por favor si ha habido algún error si tienen una crítica una sugerencia no duden en decirnoslo lo que queremos es que todos tenemos un objetivo compartido de la transición energética aquí somos más de 105 expertos de la energía 405 perdón de alto nivel y todos estamos aquí a su servicio muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos gracias